Acá hay como una preocupación grande Ah, sí, es que no me contesta, me dejan el visto ¿A qué? Es que no me dejan el visto, cliente Ah, sí, no te preocupes Ay, me has hecho asustar Me pareció ver un fantasma Y yo estoy hasta acá de ver fantasmas ¿Fantasmas? Nuestra reunión de directorio ya se terminó No tienes nada más que decirme ¿Nada más? A menos que tengas algo concreto que decirme Nuestro único vínculo va a ser el laboral Eso es todo Ok Yo solo quiero conversar contigo sobre Paulo ¿Y por qué no lo dijiste de frente a todos? ¿Qué? ¿Te acobardaste? No, no, no Quiero que sepas que yo también desconfío de él Hay que tener bastante cuidado Me parece una persona muy peligrosa Bueno, si te quieres quejar de Paulo No lo tienes que hacer a solas Eso es todo Ok, eso es todo Tengo que ordenar el comedor Me estás estorbando ¿Y si me quedo un ratito más? No, vamos Fuera Satanás, insuper Adiós Ya, dame el último besito Mira, ¿ves? No me puedo ir Es como un imán Que no me puedo alejar de ti Se acabó Me traicionaste de la manera más horrible Y asquerosa Y eso es lo único que no debo olvidar ¿Y qué te parece? Ahora sí trabajamos juntos Felicitaciones Mi nuevo socio Vamos a celebrar Te invito a cenar Para mostrarte mi gratitud Por haber votado por mí Me encantaría Pero He quedado En ayudar a Maricucha En intentar una nueva receta Pronto Vas a ser tú La que dé las órdenes ¿Qué quieres decir con eso? Nada Déjame unos días Voy a mover mis hilos Y cuando menos te des cuenta Vas a tener más poder Que Maricucha Y Renato juntos Tú Me diste la mano Y yo te voy a pagar Como corresponde Pero yo no quiero eso, Paulo Yo no voté por ti Para que me favorezcas Creo que te estás confundiendo un poco Si yo voté por ti Fue porque Creo que es lo mejor Para nuestro negocio Tú espera nomás Cuando pruebes el poder Te va a gustar Es como una droga Muy adictiva No digas eso Que me asustas, Paulo El poder Es excitante Una vez que lo pruebas Ya no lo puedes dejar Está bien No te sientas tan poderoso Ya, basta Hasta mañana Chao 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 ¡Suscríbete!